Si alguien me pregunta, le digo que estás bien, y busco en los espejos tu boca amanecida, un verso de Vallejo, la oscura golondrina de volver. Voy a esconder la foto y tu mirada, las cosas, las canciones, el café. Y si alguien más pregunta, no voy a decir nada, ya no diré tu nombre, Elizabeth. Voy a romper el peso de la noche, los gritos, los sabores que libe. Te dejo un beso hondo, la historia mal contada, ya no diré tu nombre, Elizabeth. Están en Santiago, casi que te obliga a ser trovador, pero ¿cómo llegas tú a la trova? Desde chiquito, en la casa, con mis abuelos, ahí fue como comenzó todo, aún todavía, ya con 20, con 22 años, mi madre siempre me ponía la radio, yo estaba durmiendo y ya no, entraba al cuarto, tenía la extensión, me ponía a la discoteca del ayer, los programas del Eduardo Rosillo. Entonces, cada vez que iba, estuve un tiempo trabajando en la emisora de Contramaestre, que se llama Rayo Grito de Baire, en un programa para niños. Y siempre, antes de comenzar, me colaba para el estudio de un personaje que hay allá en Contramaestre, que se llama Paco Miranda. Y con él me ponía varias cosas sobre la trova y la música en general, pero bueno, especialmente con la trova. Entonces también me fugaba de las clases, estudié... Anormal, eso me está... Eso pasa, eso pasa. Estudié teatro en la escuela, en instructorio de arte, Pepito Tey. Ya me fugaba de las clases y cogía cualquier cosa que fuera con la guitarra, me la aprendía. Me siento alegre y soy feliz en el pueblo donde nací, por eso nunca olvidaré la fiesta de San José. Que de verdad, súper interesante, súper interesante. Ramón, yo sé que los trovadores jóvenes casi siempre, cuando empiezan su carrera, hacen sus propios temas, luchan mucho por defender sus propios temas. Y tú tienes tus temas, pero me gusta mucho que defiendas, que sigas defendiendo, que te sientas deudor de todo esto donde te iniciaste. ¿Cómo asumes la música de estos compositores tradicionales? Todo, mira, esa es una buena pregunta. La música tradicional es como un agujero negro para mí. De buena manera, porque sin tú quererlo, sin yo quererlo, te envuelve. Es algo que te atrapa. Busco una palabra para comenzar otro día más. Un canto de cisne y un disparo de paz. Un beso me crece entre los pedazos, que ha dejado el viento sobre la ciudad. Mirta, Mirta, la vecina mía, se quejó en el tribunal porque la trataron mal en una carnicería. Llegó Rabo, ella quería comprar con cierto interés, pero el jubilado Andrés, carnicero altivo y bravo, le negó una onza de rabo. Si yo fuera carnicero, yo te diera, mamá, lengua, lengua, si yo fuera carnicero, yo te diera, mamá, lengua, lengua, pa'lante y pa' atrás. Si yo fuera carnicero, yo te diera, mamá, lengua, pa'lante y pa' atrás. Si yo fuera carnicero, yo te diera, mamá, lengua, pa'lante y pa' atrás.